1, 2, 3, 4 Y es en el momento en que te conocí Me di cuenta que perdí todo sin ti Lo tengo todo más en lo que yo pensé La puntuación más alta en el amor Aroba, tinta y su life ¡Vamos allá, muchachos! Hay mucho más que eso, tengo un doctorado Con el corazón graduado en sentimiento La nota que jamás nadie ha alcanzado Con mis sueños contigo Todo lo que sé tú me lo has enseñado Nada de lo que yo conozca es fingido Todo lo que tengo más o menos lo perdí Ay, no sé cómo hacer sin ti Perdiendo todo, nada me quedo sin ti ¿De qué me vales? Si tú no estás, sé que a mi lado De nada me vales No sé cómo hacer sin ti Perdiendo todo, nada me quedo sin ti ¿De qué me vales? ¿De qué me vales? ¿De qué me vales? ¿De qué me vales? Los mil diplomas, mil honores De nada me valen Enamorado y loco Enamorado y loco Si te vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí De nada vale ya Aunque sea mi doctorado Enamorado y loco Si te vivo, fracasado y loco Si tú no estás aquí De nada vale ya Tengo una casa de campo Miles de premios sobre el tabliero Con mi carrera y mis cuentas de banco Tengo tantas ganas de vivir mi pueblo Mi amor Y no sé cómo hacer sin ti Perdiendo todo, nada me quedo sin ti ¿De qué? ¿De qué me vales? Si tú no estás aquí a mi lado No sé cómo hacer sin ti Perdiendo todo, nada me quedo sin ti ¿De qué me vales? ¿De qué me vales? Los mil diplomas, mil honores De nada me valen Enamorado y loco Enamorado y loco Enamorado y loco Enamorado y loco Si tú no estás aquí Si tú no estás aquí Ay, de nada vale ya Porque soy mi doctor Porque soy mi doctorado Con nosotros la música de Team Dice Que soy mi doctorado Enamorado y loco Enamorado y loco Enamorado y loco Enamorado y loco